El Departamento de Hacienda aspira a enviar por lo menos 200.000 pagos diarios de 1.400 dólares durante las próximas cuatro semanas. De eso hablamos ahora en Efe Radio. Lo dijo Junior Muñiz. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Efe Radio. Soy Junior Muñiz. Esto es, lo dijo Junior Muñiz. El Departamento de Hacienda aspira a distribuir hasta 200.000 desembolsos diarios del impacto, del pago de impacto económico de 1.400 dólares por individuo aprobado ayer por el IRS, ya sea por depósito directo a las cuentas de banco o mediante envío de cheques por correo. Así lo dijo el Secretario de Hacienda, Francisco Párez, durante una transmisión en vivo en la que reiteró que esperan distribuir más del 90% de los pagos en las próximas cinco semanas. A pesar de que decimos que el 93% de los participantes lo deben estar recibiendo durante el espacio de cinco semanas, estimo que como el 60 o el 70% de los participantes deben estar recibiendo los beneficios en las primeras dos semanas, dijo el Secretario. Esta semana se espera realizar 900.000 desembolsos. Indicó Rosana Santiago, Secretaria Auxiliar de Rentas Internas, quien participó en el live a través de Facebook junto al Secretario y al Subsecretario de Hacienda. De hecho, ayer se aprobó el primer envío de 400 millones de dólares a familias que deben ver el dinero reflejado en sus cuentas en los próximos días, según el Secretario. Santiago, por su parte, informó que de comenzar el primero a enviar los pagos, o sea, que están comenzando el primero a enviar los pagos, que se hará mediante depósito directo, para luego comenzar el envío de cheques por correo. Mientras que Pantoja recordó que los primeros en recibir el nuevo estímulo económico federal serán los contribuyentes que erradicaron sus planillas de contribución sobre ingresos para los años contributivos 2020-2019, seguidos por los que solicitaron los pagos de impacto económico anteriores a través del Sistema Unificado de Rentas Internas Suri. Durante la transmisión, los funcionarios aclararon algunas dudas de los ciudadanos. Párez aclaró que los ciudadanos recibirán el estímulo económico federal de 1.400 dólares mediante un pago aparte, separado del reintegro correspondiente a la planilla 2020. Sin embargo, añadió que quienes no recibieron a tiempo los primeros pagos de impacto económico de 1.200 en el 2020 y 600 en enero de este año y los reclamaron en su planilla 2020, recibirán estos junto al reintegro. Acerca de cómo reclamar la parte no recibida del pago de impacto económico, Santiago explicó que hay dos posibilidades de hacerlo. Si el pago del estímulo económico federal se hizo a través y a base de la planilla 2019 o a base del cuestionario para no radicantes en Suri y después de recibir el pago, la persona indica la planilla o radica la planilla del 2020 con la información correcta, Hacienda puede hacer un ajuste adicional para honrar la cantidad que falta y hacer el desembolso este año. Al que se le pagó a base de la planilla 2020, va a tener que esperar la planilla 2021 para reclamarlo como un crédito, dijo. El pago que se comenzó a distribuir ayer es el tercer estímulo económico federal que se ha desembolsado a individuos desde que inició la pandemia en el COVID-19 en marzo del año pasado 2020. Hacienda informó que en esta ocasión se distribuirán 3.500 millones de dólares a 2.6 millones de residentes aquí en la isla. 32 días de que se envió el borrador al Ibares y al Tesoro Federal y se aprobó ayer. El desembolso tardó, contrario a los dos estímulos anteriores que fueron unos pocos días menos, pero ya se aprobó y comenzó la distribución. Esto es Eferradio, radio en tu red. Soy Junior Muñiz, recuerda, lo dijo Junior Muñiz, síguenos en las redes. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park en Cuatro Calles, Yauco, 787-913-0000. El desvío número 2, ¡Gracias!